Por el título de peso mosca femenil de los Juegos Panamericanos, 51 kilogramos. En pantalla aparece la canadiense Mandy Marie Bujol en la esquina roja. Y en la esquina azul aparece otra sudamericana, la colombiana Ingrid Valencia. Por el título Panamericano de los 51 kilogramos, es la penúltima batalla de la noche y se cierra también la actividad del boxeo Panamericano. Es la pelea 105 del programa boxístico, 105 y la que viene en la última, 106 peleas. ¿De acuerdo? ¿Cuántas narramos más o menos? Todas. Vio toda la jornada de boxeo, amigo, en Sky Sports, de principio a fin, sin cortes, la pelea completa. Aquí está la refe, vámonos a este primero de cuatro episodios. Cada ron dura dos minutos de acción. De color rojo es justamente la púgil de Canadá, Marie Bujol. De azul a zurda, hasta la estupenda boxeadora colombiana Ingrid Valencia, que tiene una gran técnica de movilidad de piernas ante la potencia de la canadiense, que luce mucho. Un boxeo más cerebral de la canadiense, mientras que la colombiana, más aceitada de brazos, de piernas, se mueve demasiado esta joven Ingrid Valencia, que está a la izquierda de Colombia. La bella Colombia de la Cartagena, de Barranquilla, de Cali. Un país también de mucho boxeo, por supuesto. Caminando a la izquierda, va la canadiense en la guardia natural, avanzando con el puño izquierdo. Las mujeres siempre entregan espectáculo, aunque va hacia atrás, alguna de ellas golpea a su rival. Lo intenta hacer. Categoría 51 kilogramos, faltando la última pelea también entre féminas, Rosalba Cruz de México y Kiria Tapia de Puerto Rico, la chica de la suerte del boxeo panamericano. Bueno, pues mira, a diferencia de lo que pasa con los referees que estuvieron robando cámara en las dos peleas anteriores, aquí la referee que está llevando las acciones. Muy bien, las deja que boxeen esta zurdita colombiana y la canadiense, que se ve que pega fuerte. Entran ahí al clinch, pero como todavía hay movimiento, hasta este momento, mira, break y vamos. No se meten problemas. Break, stop, box. Es todo lo que se tiene que decir. Y ya hablase bien de la referee, yo también me refería a ella también de buena manera. El día de ayer es una referee sobria, que únicamente se para donde tiene que ser. ¿Cuál es el mejor referee, señor Castellanos? ¿De dónde? ¿Cuál es el mejor referee? ¿El genérico? ¿El que no se ve? Exactamente, que no aparece, igual que en el fútbol, donde sea el árbitro, son mejores. El orden no es el protagonismo, es únicamente hacer respetar el reglamento. Es espectacular, de verdad, entre una dominicana y una chica igual de Canadá, espectacular. Que es cierto, falta crecer la calidad de boxeo de mujeres en Panamericanos. Esto fue como una, no experimento, pero sí como una manera de invitación con ciertas boxeadoras. Falta una buena eliminatoria para que veamos realmente una buena calidad. Arranca el segundo de cuatro episodios. Adelante, Edgar Valero de Rospe. Gracias, mi querido Juan Carlos Castellanos. Un saludo a toda la gente que nos sigue en Centroamérica y el Caribe. La señal en vivo de Sky Sports en estos Juegos Panamericanos que están llegando ya al otro extremo. Mañana será la ceremonia de clausura. Abrió la guardia la dominicana, la colombiana. Dejó que entrara Marie Bujol, la canadiense. Que ahí se aferra al abrazo con su adversaria colombiana. Que busca la forma de quitársela de encima. Y la gente, por supuesto, que le exige a la de la esquina roja. Que haya un boxeo más limpio. Una serie de fintas sin entrar todavía. Ella intenta atacando con la mano izquierda en forma de llave. La recibieron bien. Cortita la mano izquierda de la colombiana. Son rounds de dos minutos. Cuatro. Es radicalmente diferente el desempeño. Yo no le encuentro en el fondo mucho caso. Son ocho minutos de pelea. Son nueve los de los varones. Pero aquí le abren tres compases de un minuto para su recuperación. Pues muchas escaramuzas. Y hasta que aparece una mano derecha de la canadiense. No habíamos visto un solo golpe efectivo en este episodio. Fíjate que Ingrid Valencia, la chica de Colombia de azul, se mueve demasiado. Tiene buen estilo para caminar. Pero parece que está entrenando. Mueve la cintura. Avanza con los puños por delante. Sin embargo, no es efectiva. Mientras que la canadiense, decíamos, es más fría. No se mueve mucho. Sin embargo, es más congruente al manejar los puntos sobre su rival. Sí, mucho más entrona que la colombiana. Se sigue aferrando al clinch la canadiense. Vean ustedes. Pero las referees las dejan. Se están dando, déjalas. Se sueldan solita y regresan. No hace falta que cierre la referees con su grito de break, por ejemplo. La que es la entrenadora de Canadá. Es mujer, lógicamente, entrenadora. Que ha subido ya varias veces. Bueno, perdóname, ni siquiera tan lógicamente, ¿no? Porque, ¿cuántas boxeadoras tienen entrenadores varones? Sí, exacto. Pero, curiosamente, antes no te imaginabas que una mujer fuera a subir a Reel. Y es otra historia esta. Y es el tercer round, el penúltimo episodio. Está pareja en la pelea. De mucho movimiento. De pocos golpes, con intensidad. Reiterando que aquí el boxeo amateur no requiere tanto... ...los golpes de intensidad. Vimos una pelea. Recuerda hace unos días cuando Kiria Tapia, que venía más adelante, se fue a la lona. Se levanta y gana la pelea. Por eso digo, la chica de la suerte panamericana. Espero que la panamericana no resulte eso igual, porque... Cuidado. La chica de la suerte, la chica con suerte. Avanzando, ahí va Ingrid Valencia. Valiente, sin embargo, le mete la mano derecha finalmente. Novi Bugdó. De Canadá. De rojo para esta pelea. Destacando la guardia izquierda que tiene la colombiana. Esta ágil peleadora, volátil. Y la fortaleza de piernas que luce. Mari Bugdó, que está a la izquierda de la pantalla. Esperando para cauntear simplemente la norteamericana. Levanta la guardia. Camina. La persigue. No ya vea finalmente ahora Ingrid Valencia. De azul y de Colombia. La colombiana, sin embargo, la referee la deja hacer. Sabe que solas. Se van a soltar el clinch sin intervenir la referee de República Dominicana. Se avienta atrás peligrosamente Ingrid. Bájole izquierda quería arrancar la cabeza prácticamente de Mari Bugdó. Sin embargo, se escapa hacia atrás la canadiense. Tocando las manos. Una pelea. Donde los estilos simplemente no se reconocen. Gris la pelea. El oro está de por medio en esa contienda a cuatro episodios. Los últimos 15 segundos son peleas de dos minutos por acción. Uno de descanso. Él le mete a la derecha, a la izquierda finalmente. Y la diestra otra vez por parte de la canadiense. Cerrando fuerte el episodio y seguramente con esos golpes. Si los jueces no dicen otra cosa, tendría que ser para la chica del Canadá, Mary Bugdó, que está a la izquierda. Cuando suena la campana en este momento y termina el penúltimo round. De conocer a la primera campeona panamericana de peso, Mosca, en el boxeo femenil. Qué toma y qué ojos tiene esta chica. Increíbles ojos que tiene Ingrid Valencia de Colombia. Vámonos aquí a ganar o a ganar por parte de Colombia, Nat Galvalero. Mientras tanto, seguramente la canadiense a ponerlo a la de por medio. Vamos a ver si Mary Bugdó o Ingrid Valencia prevalecen en esta batalla. La canadiense si es, o su manager si es muy diestra en esta disciplina. La habrá mandado a que ponga distancia de por medio. Y por ahí golpecitos, toques en el rostro de la colombiana. Solamente para garantizar la puntuación. Cuidado con la cabeza, le dice la referencia. Sin el protector de la cabeza. Eso hubiera terminado probablemente en un choque feo. Quizá con algún corte o algo por el estilo. Sigue caminando la colombiana que justamente se va a clavar a los puños de la canadiense. Que vuelve a conectar ahora con la mano derecha. Ahora, abre la guardia y camina la colombiana forzando la pelea. Pero, vean ustedes, se planta bien. Bullón la canadiense. Y recibe con una excelente combinación de izquierda primero. Y luego una derecha sólida a la mandíbula de la colombiana. Ahora, golpean abajo. Busca arriba, bien la izquierda. Y vuelve a recibir la mano izquierda de la colombiana. Ese fue punto clarito para la sudamericana que luego ataca. Se va de frente. Quería conectar con la mano izquierda. No lo consiguió otro clinch. Y ahora sí las llama la refería que rompan esta posición. Cuando quedan 35 segundos para que concluya la pelea. Me parece que ha tomado ventaja suficiente. Maribuyo, la canadiense. Como para pensar que será campeona panamericana. La colombiana Ingrid Valencia quiso forzar la pelea en este último episodio. No lo consiguió. Golpes abajo defectuosos. No creo que vayan a contarle mucho. Pero ahora sí. Ahora sí. Los de Esgrima sí cuentan. La izquierda y la derecha. Me parece que le habrán dado dos puntos limpiecitos a la colombiana. Termina la batalla. No se escuchó el timbrazo, pero ya acabó. Ya terminó. Una pelea que fue de menos a más. Empezó muy de lija. Las Pozonas, sin embargo, poco a poco ya fueron tomando mejores posiciones en su guardia. La zurda, que es la colombiana, que era difícil avanzar. Y esta canadiense que, insisto, son los boxeadores y boxeadores que son fríos. Muy mecánicos. Pero hacen lo suficiente. O sea, suben con una estrategia de pelea. Y quizá ganan. Escuchemos. Por puntos 11 a 5. De la esquina roja de Canadá, Mandy Bujol. Digo, tanto, tanto, no. Ya la pelea, pero por esas diferencias, esos márgenes a veces de los jueces, que no entendemos, pero no importa. Decíamos, yo creo que era ganadora absoluta, esa canadiense. Hizo el gasto la colombiana Ingrid Valencia. Sin embargo, pues simplemente no pudo con esta inteligente boxeadora, que es Bukdor. ¡Mari Bujol, ahí la tiene ustedes! Que se lleva el título para... Repito, a una Bukil más centrada, más mecánica, más consciente, y una estupenda boxeadora es la canadiense. Recibe la medalla de oro. Ella es Mandy Marie Bukdor, de Canadá. Otra también, ya decía, de la valera, que se encuentra fuera de esta Expo Guadalajara, caminando. No se da cuenta que es Bukilista. Sí, también una jovencita muy guapa. Hoy, pues ha habido muchas mujeres que encuentran en el boxeo una magnífica forma de ejercitarse. Eso importa. Mi esposa entre ellas. Es importante, es importante eso, el boxeo. Un beso, por supuesto, si me está escuchando, ojalá que sí. Muy bien, arriba, así que escuchemos. Ahora el himno nacional del Canadá, que es muy bello, por cierto, también. El himno nacional del Canadá. 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 El himno nacional de Canadá.